Bienvenidos Buen punto, es de día Creo que llegamos Que muy llegado Nos íbamos a seguir, íbamos a llegar Que por cierto Chichen Itat está cerca de aquí Aquí ya murió la señal de mi internet Ya, miren Dice que él tiene wifi Pero aquí ya la señal Mándeme Él tiene wifi aquí Sí me dijo Hola, gracias Percepción Acomodo Hola, hola Hola Somos nosotros Los amigos de Cancún ¿De Cancún? Exacto Ya llegamos Les mandé un mensaje Ah, es que no tengo internet ¿Qué crees?